hola mi gente cómo están hoy les vengo a enseñar esta exploradora lineal de dos colores luz blanca y luz amarilla ambas tienen encendido independiente calidad de la estructura de la exploradora es media como regular se recomienda usar silicona líquida para ayudar a sellar alguna abertura y aumentar su durabilidad tipo de luz expansora no focal con la opción de encendido de ambas al mismo tiempo aumentando así un poco más su luz de expansión bueno eso sería todo nos vemos en otra oportunidad gracias